Vaya domingo, vaya fin de semana Mariano, felicitaciones. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, la verdad que un fin de semana soñado. Lo que dijo Leo después de la primera carrera, veníamos esos 400 kilómetros de Córdoba hasta acá, soñando con llevarnos muchas copas. Estamos en el Action Energy Sport, que es el que marca la diferencia y no era imposible. No tenía que yo cometer errores porque yo sabía que él no los iba a cometer y lo pudimos hacer y nos llevamos muchas copas. Contame esta largada, porque es similar a la primera, pero ahora hay un toquecito mayor. Es muy similar, muy muy similar, con la diferencia que hoy, ahora yo no dejé tanto hueco porque hoy cuando dejé hueco agarré los suces y me puse todo de costado, ahora no dejé hueco. Me pega Juli, quiero ver bien la maniobra, analizarla bien porque no puedo juzgar si es o no para sanción, pero me dio la sensación que sí, pero no importa. Es un 1-3 que es muy trabajado, muy lindo. En la segunda carrera, que pensé que iba a ir peor. Gracias. Gracias. Ahí está la explicación de Mariano Pernia.